En este caso, las rositas de Graciela Cabal, con las voces estelares de Paquita Vientes, Mecha Capurro y Marita Dumas. Tres actrices narradoras le ofrecen su voz a los personajes de Graciela Cabal, en una puesta bien lograda y original que recrea el universo del radioteatro de la década del 40. A partir de la novela de Graciela Cabal, Las rositas, es una ficción de un programa de radio con público en vivo, tres actrices representando y relatando la novela. Queríamos encontrarle un formato para la novela Las rositas que es preciosa y nos pareció que ese formato del viejo radioteatro le iba muy a la medida. La historia transcurre en los años 40, 1940 más o menos, y una familia italiana, de origen italiano, genoveses, donde la madre y el padre, pero sobre todo la madre, disponía de cuál era el destino de sus hijas, con quién tenían que casarse. El tema es que Doña Rosa tiene cuatro hijas, Rosa Linda, Rosa Blanca, Rosana y Rosina. Casa a tres, pero resulta que hay una tercera que se revela y eso creo que tiene que ver. Creo que la Rosina es una luchadora que lucha por lo que quiere y no se casa con quien le dicen que se tiene que casar. Estamos muy emocionadas, Pablo. Nosotros queremos mucho a Graciela Cabal y esta adaptación se presta a las mil maravillas para nosotras y para las mujeres sobre todo. Yo creo que el mensaje es que el amor triunfa, el deseo de ella de independizarse de esa consigna de los padres tan fuerte, hace que sea libre y vaya con su amor, aunque no sea aprobado por los padres.